Muy buenas tardes Reza Aquí estamos en los estudios de NMG Saludos Algo de nuestro repertorio Algo original Se titula el book Y puro Santa Barbara, California Y puro grupo Sí, me dice Viva, cuéntale Humilde de ese morrío Respetado entre la raza Porque sé respetar De la familiaridad Malos tiempos no faltaron Pero gracias a mi madre Y a mi carnalía Por cuidar a mi familia El book y me les presento Ando todo tranquilito O sea, California Serézano Tres Cero Uno Con el radico Esa vecina de tralas Que me vieron nacer Hay cuentras de todo Y respetos pa'l que se sabe mover Me enseñó que la vida No es fácil Pero si hay buenos tiempos Recuerdos con mi familia Siempre hay que mantenernos contentos Súbela a los corredores Y pásame una chela Para brindar por la vida Y que retombas a la tumba A la orden para el pueblo Para que se les sonfrezca Aquí traigo de todo Todo lo que aprendeja Preguntarán por qué el book Y es que tuve una melena Durango y Guanajuato Aquí los llevo en la vena Sangre de mis padres Esa vecina de tralas Que me vieron nacer Hay cuentras de todo Y respetos pa'l que se sabe mover Me enseñó que la vida No es fácil Pero si hay buenos tiempos Recuerdos con mi familia Siempre hay que mantenernos contentos Súbela a los corredores Y pásame una chela Para brindar por la vida Dí��로 voy a sacar Y alguien se sabe la palabra Las cosas Gracias.